El pasado 1 de marzo el Gobierno aprobó el tercer Plan África, que no es el primer Plan África, como su nombre indica, pero sí es un documento nuevo, en la medida en que los planes anteriores tenían un carácter, digamos, un poquito más limitado, restrictivo en relación a la acción del Gobierno con África, centrados básicamente en cuestiones de lucha contra la migración irregular y cooperación para el desarrollo. Y ese tercer Plan África es un documento estratégico, es un documento de política exterior, que tiende a llevar a cabo una política más integral y más permanente de España en todo el continente. Como documento de política exterior no tiene un plazo determinado para llevarse a cabo, tampoco cuenta con un presupuesto concreto y lo que intenta es coordinar y movilizar los recursos tanto de la Administración, de todos los medios de la Administración, como de la sociedad civil para la consecución de los objetivos que establece el Plan, que son básicamente la paz y la seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo institucional y la democratización del continente. Y para ello es fundamental la coordinación y la cooperación de todos los actores entre sí para la consecución de estos objetivos. El plan cuenta a estos efectos con una serie de objetivos generales, específicos e indicadores, con vistas al cumplimiento del plan y también un procedimiento de evaluación que va a ser llevado a cabo de forma externa por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Y desde el punto de vista de la coordinación y de su cuesta en práctica, también diseña dos instrumentos, que son la Mesa África, que está pensada para la participación de la sociedad civil, y por otra parte la CIMA, o la Comisión Interministerial para África, donde participará la Administración. Y estos dos órganos interactuarán entre sí y se espera que de todo ello resulte en una mayor presencia de España, y no solamente una mayor presencia de España, sino también una mayor prosperidad y un mayor desarrollo del continente africano, que es el objetivo común que compartimos tanto en África como en España.